Mierda profética como senseis, descarga eléctrica aún no lo veis, puló la técnica, cambió el 9 en 6, aún no lo entendéis, todo lo rige la ley. El bajo, mi secta, mi gente selecta, cuido cada letra, la verdad te infecta, curva tus rectas, cuida tus metas, cuenta con quien cuentas, la mente es perfecta. Vido al detalle, los pasos, los gestos, montañas, valles, distintos extremos, solo son grados de un mismo concepto, puedo descifrarlo de ancestrales textos. El tiempo, el espacio, es ductil, maleable, sin alma, sin cardio, máquinas y cables, ya no eres ciego si ves una parte, aparta tu ego para reprogramarte. Sigo pa'lante, no pongo freno, perdimos el talante, traemos veneno, arriba la serpiente, abajo lo bueno, el sonido es envolvente, no toquen los huevos. Pelea, los egos, seguimos siendo ciegos, la llama sigue ardiendo, dentro de mi templo, perdidos en el tiempo, se lo lleva el viento, por cierto, muy rápido, de dulce pasa ácido. Dejamos como herencia este sonido, con voces grabadas, con mucho sentido, y todo está sentido, con túnel o con flow, esencia he elegido. Estamos aquí, no hacemos ruido, como people sin ladrar, esto no es divertido, nunca vi lo que pasó en aquello acontecido, llegué, estaba así, siéntelo ocurrido. Seis, 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 eh, 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 Nada contra corriente, puta tira al chicle No clave los dientes cuando agarro el micro Nada es evidente, algo dulce o cítrico Depende con qué lente Miras, miro, giras, no giro Orgulloso y medio sick por la vida Consumido, paz y tiempo anestesiado Cuerpo muy delgado, nervio y energía Pa' dejar a mis sentados Ciegos, esclavos, os ordeno despertaos El búho sigue mirando, os tiene hipnotizado Con la correa puesta y el gozo al apretado Mi mente en la llave para abrir este candado Triada, concepto, mi mafía, sujeto, FB, mi nación El micro, el objeto con el cual ejecuto Saco mi producto, lo consume los míos Bajo hermandad, ciencia y religión Traemos el rap desde otra dimensión Siente este track y vuela su son Te desean la paz, salam alaikum Dame más bajo, amansa la fiera Si en esto no encajo, lo haré mi manera Acaba el relato y tú no lo cuentas Muere en el acto, toda mente lenta O la señal, amanecen cambios Principio y final, lo sabía hace años Unió bien y mal porque no son extraños Esencia vital, estudiada por sabios Presente es presente, recuerdos y engaños Trasciendes y asciendes si entiendes el fallo Cuida a tu gente y de todo a tu lado Cruza ese puente y abre el candado Sondernvol Death SEMIJ록 SEMIJ ähnlich SEMIJ ambos SEMIJ 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 ¡Chase!